La vida me cuesta olvidarte y yo te aseguro que te olvidaré Has tenido en tus manos mi vida y la destrozaste yo no sé por qué Mucho tiempo he esperado el momento de oír de tus labios que tanto besé A palabras sencidas y sinceras que pudiera cambiar mi quimera por algo distinto, por algo mejor Pero es inútil, ya he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre y no se acomoda a tus ambiciones Por eso le pregunto al tiempo y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida No acabar por matarte y matarme pero soy cobarde y prefiero llorar Pero es inútil, ya he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre y no se acomoda a tus ambiciones Por eso le pregunto al tiempo y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida No acabar por matarte y matarme pero soy cobarde y prefiero llorar No acabar por matarte y matarte y matarte y matarte y matarte